Lo que hace la Fundación Tlaloc es construir ciudadanía sustentable. Es decir, imaginamos un México donde cada día hay más personas sensibilizadas, informadas, organizadas, trabajando propositivamente en la causa en la que creen. En un marco de sustentabilidad es un compromiso de seguir todos los días de manera proactiva buscando que se garantice el derecho de todos a ese ambiente sano, a un aire limpio, al agua, a la movilidad, a la ciudad que todos tenemos como seres humanos. Desde aquí un agradecimiento a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al doctor Jorge Olvera por esta iniciativa de ir generando un reconocimiento a distintas personas, organizaciones, para que en las distintas categorías que hoy se están reconociendo, pues se pueda seguir trabajando a favor de los derechos humanos desde las distintas trincheras. Gracias por ver el video.